Buenos días de nuevo, espero que hayan descansado este ratito, nosotros aquí también lo hemos hecho. Como les dije al inicio, que sean concretas, que se remitan a lo que hemos hablado aquí, que no nos dispersemos, no divaguemos, para que sea muy productivo el diálogo y el debate. Entonces, dijimos antes que había una verdad sobre el hombre, hay una verdad sobre Dios, no siempre le damos la cobertura exigida a los temas que tienen que ver con las creencias profundas de nuestro pueblo. Somos un pueblo eminentemente católico, también hay muchas personas, hermanos protestantes o de otras confesiones, pero si hablamos de la creencia mayoritaria, que es la iglesia católica, no transmitimos la verdad sobre Dios cuando solamente damos cobertura a lo negativo. Cuando le damos demasiada cabida, demasiado espacio, a veces exageradamente, a cualquier cosa negativa que ocurra en la iglesia y por tanto lo magnificamos. Y tiene un efecto de magnificarlo, de darle excesiva importancia a ciertos temas, mientras que todo lo positivo no lo decimos, no es noticia, no lo convertimos en noticia. Simplemente voy a decir eso, por tanto, también convertimos el periódico en retórica. La retórica, ya lo decían los griegos, los expertos en retórica eran los sofistas. Los sofistas eran aquellos que tenían el arte de hablar, de persuadirte, pero sin decirte la verdad. De persuadirte, de hablarte bonito, de apelar a los resortes más, digamos, sentimentales, a los resortes sensitivos del alma humana, pero no hablándote con la verdad, no diciéndote las cosas importantes, sino lo importante era persuadir, lo importante era fascinar, hablar bonito, lo que decimos también en política la demagogia, hablar mucho sin decir nada. Pues a veces los medios de comunicación y los periodistas incurrimos en la retórica, en la demagogia. Hablamos y no decimos nada. Hablamos para persuadir, no hablamos para transmitir la verdad a nuestros oyentes. En cuarto lugar, ¿qué no es noticia? Hemos dicho antes que para que algo sea objeto del derecho a la información, para que tengamos derecho a informar, tienen que ser hechos verdaderos y hechos de relevancia o interés público. En primer lugar, dijimos la verdad. Tenemos que hablar con la verdad y hay muchas formas de no decir la verdad, como hemos mencionado. El otro requisito, el interés público, que sean hechos de verdad, de interés, lo que realmente debe ser comunicado, debe ser informado. ¿Qué no debe ser informado? Lo que no sea de interés público. Y vamos a hablar en concreto de los niveles de las actividades de los personajes públicos, que son los que suelen ocupar las páginas de nuestros diarios o las parrillas de nuestras programaciones radiales o televisivas. Los niveles de vida de un personaje público los tienen ustedes ahí. En primer lugar, lo público, todo aquello que realiza públicamente en virtud de su cargo. Lo privado, que son las actividades que realiza ya en su entorno familiar, en su entorno cercano, familia, amistades, aficiones, su tiempo libre. Y en tercer lugar, lo íntimo, el recinto sagrado de su conciencia, el mundo de su intención, el mundo de su intimidad. ¿Qué es lo noticiable? Lo público siempre. ¿Qué es lo que debemos publicar? Su mismo nombre indica. Público. Lo que debemos publicar es lo que sea público. Entonces, todo lo que haga públicamente una personalidad, pues, como ha sido realizado públicamente, eso es lo publicable. Lo privado, siempre y cuando lo que haga pueda repercutir de algún modo a su figura de persona pública. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, ¿qué es lo que se debe conocer de su ámbito privado? Pues, su estado civil, soltero, casado, cuántos hijos tiene, familia, sus aficiones, donde vacaciona. Pero también, aquellos comportamientos inusuales o comportamientos inmorales. Porque tenemos derecho a tener personalidades públicas en los distintos sectores públicos que realmente sean honorables. Por ejemplo, su formación, su titulación, todo eso es información privada, pero que en virtud de que ostenta un cargo público tenemos derecho los ciudadanos a conocerlo. Su patrimonio, ¿verdad? Todos están obligados a hacer una declaración patrimonial. Todo eso es privado, pero en virtud de que es un personaje público, electo, además, por unas elecciones, o aunque no sea electo, aunque sea designado un funcionario, tal, tenemos derecho a conocerlo. Pero lo íntimo nunca debería ser objeto de noticia. Por ejemplo, ¿qué hacía Bill Clinton en la intimidad con Monica Lewinsky? Pues eso no es objeto de noticia. Lo que es publicable es, digamos, lo que saltó a la luz y es la infidelidad de Bill Clinton con esta persona. Pero más allá de eso, lo que hicieran o dejaran de hacer en su vida íntima, eso no nos interesa como personas. Eso ya entra dentro de la curiosidad morbosa. Cualquier especulación, cualquier afán de meterse a indagar en esos asuntos ya es puro morbo, pura morbosidad. Así que lo íntimo nunca es publicable. Inclusive cuando inocentemente, ingenuamente, estamos entrevistando a alguna persona o conocemos por alguna vía la vida íntima de una persona. Pero sobre todo cuando la misma persona me lo dice, sin pudor, sin ninguna vergüenza, me revela alguna cosa de su intimidad, ¿lo debería publicar? Les dejo la pregunta. Bueno, en este asunto de qué no es noticiable, hay que tener muy en cuenta estos tres conceptos relativos a la dignidad humana. El honor, la honra y la fama, que no son lo mismo. El honor es la dignidad que poseemos por el hecho de ser personas. La dignidad con la que estamos todos revestidos desde la concepción. Y esto jamás se pierde. El honor nunca se pierde. ¿Qué es lo que se pierde? La honra. Porque la honra es el reconocimiento público de nuestra dignidad. Es el reconocimiento público de nuestro honor como personas. Por ejemplo, el mal comportamiento, el que un político se haya evidenciado que ha desviado fondos, que ha cometido peculado, que ha cometido corrupción, que ha cometido nepotismo, ha favorecido, ha mentido, falsificó un título. Todo este tipo de cuestiones, pues eso le deshonra a la persona, ¿no? Le quita la honra, la honorabilidad. Pero no el honor. Ahí la diferencia. La honra se puede perder y es difícilmente restaurable. De ahí nuestra responsabilidad de ser enormemente cautelosos en nuestras informaciones, en nuestras fotografías, para que jamás lesionemos el honor de una persona. Y tampoco la honra. La fama. La fama es algo mucho más voluble, pasajero, que la honra. Porque la fama es la opinión mayoritaria, positiva o negativa, que se tiene sobre una persona. Pero una opinión normalmente un tanto superficial, un tanto superflua. Es pasajera y es cambiante. Hay futbolistas que hoy tienen una gran fama y dentro de tres días no tienen ninguna. Ahora, pues Mourinho, después del batacazo del Real Madrid, pues ya está por los suelos. Hace poco estaba endiosado dentro de los entrenadores, de los mejores entrenadores del mundo. Ahora ya está pisoteado. En fin, la fama sube y baja. Bueno, información sobre violencia o apología de la violencia. Es verdad que en la realidad ocurren, hay mucha inseguridad. Hay crímenes, hay homicidios, hay delincuencia, hay secuestros, hay accidentes de tránsito, hay catástrofes, hay tsunamis, hay de todo. Pero hay que informar sobre la violencia porque ocurre. Pero informar sobre violencia es hacer apología de la violencia. Apología quiere decir defensa, quiere decir promoción. Bien, ¿se puede informar de la violencia sin estar promoviéndola, sin estar morbosamente recreándose en la violencia? Vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, tenemos que informar sobre ello porque es la realidad. Pero, ¿cuál es la frontera entre informar sobre hechos violentos y convertirnos nosotros mismos, periodistas violentos, en promotores de la violencia? ¿Cómo se incurre en la apología? Cuando damos detalles innecesarios de los hechos para alimentar la curiosidad morbosa. Por ejemplo, cuando yo informo de una violación y relato con pelos y señales cómo ha sido la violación. Bien, ¿qué importancia tiene eso informativamente? Ninguna. No tiene ninguna importancia. El hecho es que tal joven fue violada. Muy bien. En tal sitio o lo que fuera. Todo dato adicional es pura morbosidad. Es pura curiosidad malsana. Estamos despertando, apelando a los instintos más bajos, más animales del ser humano. Cuando publicamos imágenes de las víctimas, esto es totalmente inmoral, totalmente inhumano. Estamos atentando contra el honor de la persona. Estamos lesionando su honor. Porque, no olvidemos, tenemos honor siempre. Durante la vida y en nuestra muerte. Y estando muertos, nuestro cadáver, por el honor que tenemos, no lo podemos fotografiar, no podemos usar el cadáver de una persona, colocarlo alegremente, morbosamente, en las contraportadas de los periódicos. Eso es totalmente indigno. Eso es, permítanme la expresión, antiperiodismo. Eso no es periodismo. Eso es morbosidad pura. Cuando usamos lenguaje y expresiones violentas, y ahora vamos a ver algunos casos, cuando usamos eufemismos, no llamamos a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. Por ejemplo, en España, hay algunos diarios, que en vez de decir, la banda criminal, ETA, dicen, la banda armada. Pues, no es solamente una banda armada. Es un grupo de asesinos, de criminales. Lo correcto es decir, banda criminal, porque son unos criminales, porque han matado a miles y miles de personas. O utilizar la expresión interrupción voluntaria del embarazo, en vez de aborto. Llamemos a las cosas por su nombre. Es aborto, no interrupción involuntaria del embarazo. Si yo me acerco a una persona y la ahogo, le cojo del cuello y empiezo a estrangularla, no es interrupción voluntaria de la respiración, ¿verdad? Sino que es estrangulamiento. Llamemos a las cosas por su nombre. Por ejemplo, a la hora de publicar fotos de víctimas, ¿era correcto, era moral, era ético, era profesional publicar esto? Por el diario El Mundo. Todos los periódicos, todos, hasta el diario El Mundo, y otros que gozan de bastante prestigio, cayeron en la tentación de hacer estas cosas, ¿no? De atentar contra el honor de una persona. Porque esto no es honorable, no es ético, el que publiquemos la imagen de una persona en este estado. Por muy personaje público que sea, por muy importante que sea la noticia, porque era un dictador, más de 40 años, en Libia, todo lo que ustedes quieran. Pero Gaddafi, como cada uno de nosotros, tiene dignidad, tiene honor. Y hacer esto es atentar contra su honor, al cual tiene derecho, inclusive muerto. Por tanto, fueron numerosas los reclamos de los lectores de este diario El Mundo, a través de los canales de la versión digital, protestando, reclamando que el diario hubiera cometido esta inmoralidad. Pese a lo que les digo, a quién era este personaje, realmente, bueno, pues un dictador, una persona que sometió a un país durante más de 40 años a un régimen terrible y de atentados continuos contra los derechos humanos. Pero eso no le quita dignidad a la persona. O, por ejemplo, si vamos al uso del lenguaje violento, me gustaría que viéramos aquí esta imagen de otro diario de mucho prestigio, que es el diario El País. Y aquí tienen una noticia de este diario El País. Primero, el lenguaje violento del titular, un pistolero remata a una cantante mexicana en el hospital, y luego publicar la foto de la víctima. La foto de esta joven, creo que agonizando ya antes de morir. Si nosotros fuéramos los padres, los hermanos de esta persona, ¿qué impacto habría tenido esta foto? De ver a un hermano, a una madre, a un padre, agonizando, y en las páginas del periódico, o en las pantallas digitales. Y el mismo lenguaje es violento en sí mismo. Un pistolero remata a una cantante. Parece el titular de una de esas canciones violentas, o de una película del Oeste. Realmente hay otras maneras de informar de violencia y de respetar la dignidad de las víctimas y de los familiares de las víctimas, porque esto es un atentado contra el respeto a la víctima, a sus familiares y a los lectores del periódico. Y cuando hacemos esto, mis queridos colegas, no solamente que infravaloramos, degradamos a nuestras audiencias y degradamos a las víctimas y a sus familiares, nos degradamos a nosotros mismos. O este titular, asesinado a tiros un niño de cuatro años, ¿verdad? Pues hay otras maneras de informar, hay otras maneras de decir las cosas, y no que parece que estamos en el lejano oeste. Hay una ética de los procedimientos, y aquí hay varias posturas, una postura deontológica que sostiene que tanto los fines como los medios deben ser éticos. El fin, nuestro fin, es llegar al fondo de las cosas, destapar la corrupción, dar a conocer la realidad de lo que acontece, pero los medios que usemos para conseguir ese fin, que es lícito, que es legítimo, que es bueno, que es transmitir la verdad, dar una visión contrastada y amplia de los sucesos, tiene que conseguirse por medios lícitos también, por medios buenos. Entonces, el deontologismo, la postura que afirma, hay procedimientos intrínsecamente antiéticos. Por ejemplo, entrometerse en la intimidad de las personas, intervenir llamadas telefónicas, suplantar la identidad, conseguir información de modos deshonestos, de modos antiéticos, pues eso es un procedimiento intrínsecamente malo. Entonces, en cambio, el teleologismo es la postura de que el fin justifica los medios. Con tal de yo conseguir una exclusiva, de yo dar la información, la primera, pues soy capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, no contrasto fuentes, consigo noticias de cualquier manera, pinchando teléfonos o ponchando teléfonos, violentando la intimidad de las personas, engañando, comprando, pues todo eso deslegitima la información que hagamos. Y aquí está el tema, por ejemplo, del secreto de las fuentes. Pues el secreto profesional, es verdad que puede haber a veces, podemos tener informantes muy buenos, honrados, con buena intención, que nos quieren revelar una información importante para destapar un escándalo en el municipio en el que estamos, en la gobernación, en el consejo provincial, en tal ministerio. Podemos tener algún informante. Yo tengo que contrastar eso, tengo que someterlo a muchos filtros, a muchas depuraciones. Y luego, que ustedes tengan muy claro que el periodismo serio y de calidad es el que acude, en los casos más extremos, al secreto profesional. O sea, que acudir al secreto profesional debería ser el último recurso. No ampararnos en el secreto profesional para malas prácticas periodísticas, para en realidad. Entonces, la buena deliberación moral es aquella que, entre los varios principios éticos, entre los varios valores éticos que tenemos que emplear, por ejemplo, frente al derecho al honor que tiene una persona, pongamos que es un personaje público, y la libertad que yo tengo de informar. Y, por ejemplo, como dije antes, una persona que en el transcurso de una entrevista, un personaje público, ingenuamente me dice algo de su vida íntima. Me lo dijo. Pero esa persona tiene derecho al honor. Yo tengo libertad de informar y esa persona me lo dijo. No me lo estoy inventando. Además, inclusive, quizá lo he grabado en mi grabadora. Pero, ¿qué es lo que pesa ahí? Y yo sé que si voy a dar ese dato, voy a dar una exclusiva. Pero, ¿qué es lo que debe priorizar? El principio, el valor que ahí debe privilegiarse. Mi derecho a informar, a decir la verdad, porque es una verdad. O, el derecho al honor de la persona. Evidentemente, el derecho al honor de la persona. Con esto queremos decir que hay principios no negociables. Principios que pueden... Nunca son relativos, que son absolutos. Por tanto, hay que afirmar que en el periodismo hay vetos, hay límites absolutos, que no podemos franquear. Hay fronteras que no podemos franquear. Todo lo que sea tentatorio, vejatorio y degradante de la dignidad humana, eso se constituye en un límite absoluto. Por ejemplo, en el caso de la fotografía de Gaddafi, hecho un... esperpento, su cadáver, arrastrado, ensangrentado. Frente a eso, está la dignidad de la persona. Y la no disponibilidad de la vida humana. Hay que respetar el honor de las personas, tanto de las víctimas y también de los agresores. Y no podemos incitar al odio ni a la violencia con nuestras informaciones. Por último, para darles ya paso a ustedes, yo quiero terminar mi intervención diciendo que la manera en la que realmente vamos a moralizar los medios, vamos a mejorar el nivel ético, el nivel moral de nuestros medios de comunicación y nuestro nivel moral como profesionales, es que asumamos voluntariamente mecanismos de autorregulación ética o mecanismos de autocontrol ético. Porque es la manera en la que nosotros vamos a demostrar que por nosotros mismos, los profesionales, en el seno de nuestros medios o de nuestra profesión, somos capaces de exigirnos a nosotros mismos la vivencia y el respeto de los valores éticos. Entonces, tienen tres objetivos estos mecanismos de autorregulación o de autocontrol ético que son los códigos éticos, la figura del defensor del lector, estatutos de redacción que tienen algunos periódicos, los consejos de prensa, otros mecanismos como que son mixtos porque no es propiamente autorregulación, porque interviene el público, son los observatorios de medios de comunicación para observar las buenas y malas prácticas de los medios de comunicación. ¿Cuál es la función que tienen estos mecanismos? Primero, tutelar el derecho del público a una información verdadera y su participación positiva, su participación exigente, su participación pidiéndonos calidad en los medios de comunicación. En segundo lugar, garantiza el respeto a nuestra libertad. Si queremos que nuestra libertad sea respetada, que no nos impongan leyes que atenten contra nuestra libertad, porque puede haber leyes de prensa, leyes de comunicación que sean hechas pero sin atentar contra la libertad, sin que sean mecanismos velados, disimulados de censura. Es decir, puede haber leyes de prensa que son verdaderas mordazas, pero puede haber leyes de prensa que sean buenas, que garanticen, que no supongan ninguna cortapisa a la libertad de expresión, salvo la verdad y el interés público que debe poseer una información para serlo. Por tanto, esos mecanismos hacen innecesarios, innecesaria la intervención de los poderes, de los poderes estatales. Si nosotros nos dotamos, nos equipamos de un verdadero código ético, lo publicamos, lo difundimos, lo damos a conocer, le pedimos a nuestros lectores que lo lean, que nos lo exijan, lo debatimos, hacemos tertulias en el seno del colegio de periodistas, en las facultades de comunicación, hacemos tertulias con el público, si creamos una figura, a pesar de que tenemos medios económicos limitados, lo sé, del defensor del lector, del defensor del radio oyente, del defensor del televidente, si nos dotamos de estas figuras para escuchar la voz de nuestras audiencias en nuestro público, para pedirles que nos retroalimenten, que nos den su opinión, que nos ayuden a mejorar como periodistas y como medios, les aseguro que entonces los poderes públicos, la sociedad en general, se dará cuenta de que nosotros mismos estamos creciendo y estamos mejorando y estamos evitando todos esos comportamientos y acciones antiéticas que a veces tenemos y que con justa razón nos reclama la sociedad. Y en tercer lugar, contar con mecanismos de autocontrol, de autorregulación ética, es una garantía de calidad, es una garantía para una empresa periodística o para una empresa de comunicación, hará a la empresa más pertinente socialmente, mejorará la calidad de la información, o sea que encima es rentable, ser éticos, mis queridos colegas, es rentable, ser profesionales, periodistas, medios que atentan contra los valores de la ética y de la moral a medio y largo plazo no es rentable, se lo aseguro. Todo principio moral. ¿Cuál es la norma básica? Nuestra conciencia. Tenemos que formar fuertemente, formar adecuadamente nuestra conciencia como dijimos en la primera parte de esta exposición. Tenemos que ahormar, darle forma a nuestra conciencia, a hacernos sensibles a los valores que nos engrandecen, a las conductas que nos engrandecen como personas. Tenemos dos mecanismos escritos, se dividen en estos mecanismos de autorregulación, autocontrol, en mecanismos escritos, los códigos éticos, principios editoriales, manuales de estilo, en mecanismos unipersonales constituidos por una persona, sobre todo el ombudsman o defensor del lector, radio oyente o televidente, mecanismos grupales como son los consejos de prensa. Un consejo de prensa es un grupo de medios de comunicación que se une con la finalidad de mejorar éticamente, de defender la buena práctica ética en los medios de comunicación. Por tanto, establecen una especie como de tribunal de honor, de tribunal de ética, que se convierte en una recepción de quejas, de reclamos de las audiencias. Entonces, se difunde esto a las audiencias, esos medios que conforman el consejo de prensa. Todo eso hecho siempre de la mejor manera posible. Uno se puede quejar, puede reclamar, pero hablando entre personas humanas, hablando con educación, hablando con respeto. Y luego, mecanismos procesuales como son los observatorios de prensa, que son espacios que hacen auditorías éticas, llamémoslas así, hacen campañas a través de los observatorios que gracias a las tecnologías, a la web, podemos crear todo tipo de espacios en la web donde tener estos observatorios y también un mecanismo de autocontrol ético, aunque de modo indirecto, ¿verdad? Porque ese mecanismo no lo generan los propios periodistas, lo genera la academia, lo genera la universidad, es la enseñanza de la ética por la que yo estoy sumamente comprometida y soy una defensora total de que hay que enseñar la ética periodística en las universidades porque va a ser la única manera de formar la conciencia de los futuros periodistas y también de generar un debate desde la academia generar estos espacios conjuntamente con los colegios, con los gremios. Quiero decir con esto que si tenemos mecanismos de autocontrol como estos que acabo de decir, sobre todo los códigos éticos, hechos de modo participativo entre los profesionales de los medios, dados a conocer a las audiencias de esos medios, reflexionados, debatidos, puestos ahí sobre el candelero, esos códigos éticos bien claritos y bien en primera plana y bien visibles en nuestras páginas web para que nuestros lectores lo lean y no reclamen si no los cumplimos. Y si todavía más creamos estas figuras como el defensor del lector, pues es muy importante, pero no tendrían validez, no tendrían eficacia si ahí no hubiera profesionales con una conciencia bien formada, con una sensibilidad ética y cuál es el espacio donde formar la sensibilidad ética de los profesionales? En el seno de las universidades, que haya una buena formación en ética periodística en nuestras universidades. Y luego otras formas alternativas que no son propiamente autocontrol porque no están hechas, igual que hemos dicho de la enseñanza, por los propios periodistas, pero que una manera que algunos periodistas y algunos medios están realizando, están optando por estas iniciativas con la participación del público es promover la conformación de asociaciones de lectores o de radioespectadores, es decir, movilizar a los públicos, pedirle a los públicos que nos retroalimenten, pedirle su feedback, qué piensan de nuestras prácticas, que nos ayuden, que comenten. Ante la publicación de esa foto terrible de Gaddafi por parte del diario El Mundo, enseguida hubo una retroalimentación inmediata de los lectores de este diario. Pues fíjense que en relación al diario El Mundo ocurrió lo mismo. También publicaron la foto de Gaddafi y hubo otra información en la que revelaron la intimidad de una cooperante española que había sido secuestrada en un país de Oriente Medio que no recuerdo y enseguida hubo un reclamo de los lectores del diario y el diario rectificó a través de su columna del defensor del lector rectificó y pidió perdón a su público. Bueno, pues necesitamos que nuestros públicos nos ayuden, nos retroalimenten, participen, nos digan lo que estamos haciendo mal. No tengamos miedo de la crítica, no tengamos miedo de que nos reclamen porque esa va a ser la única manera de mejorar y de ser medios de comunicación realmente al servicio de la verdad. Y, bueno, una de las cosas positivas que ha provocado desde el año 2009 la propuesta de ley de comunicación por el partido gobernista de Alianza País pero también de los partidos de la oposición es que se ha resurgido en el país la preocupación por la autorregulación y en concreto por la deontología, ¿no? Es decir, la deontología son los códigos éticos, los códigos de ética profesional y ustedes recordarán que el proyecto de Rolando Panchana en su artículo 10 hablaba de crear el defensor del público además de que todo medio de comunicación tuviese su código ético que también dispusieran de la figura del defensor el proyecto de Montúfar también hablaba de la necesidad de instituir de crear en los medios de comunicación mecanismos de autorregulación y también del defensor del lector del radio oyente o del televidente y el proyecto de Lourdes-Tibán proponía actualizar el único código ético que tenemos hoy en el Ecuador que realmente es lamentable que solamente que desde 1978 no haya habido otra deontología en el país eso demuestra que el poco debate y la poca preocupación que hemos tenido sobre este tema ¿no? Y la versión de las muchas que ya han circulado y que están publicadas en la página web de la Asamblea Nacional bueno, pues la última que como ustedes saben es de julio del año pasado de ley orgánica de comunicación es interesante que también recogen varios en su articulado de todo el tema perdón de los códigos deontológicos y de las normas deontológicas y también exige a los medios públicos contar con un código ético y contar con la figura del defensor del lector y los medios ante todo esto han reaccionado con un rearme ¿no? ético de alguna manera como dando a conocer los códigos éticos que ya tenían pero que no eran públicos por ejemplo el diario Hoy a raíz de la publicación de los primeros proyectos de ley allá en septiembre del 2009 pues a los pocos días el Hoy reaccionó publicando su manual de estilo tras 17 años de haberlo hecho porque lo tenía hecho pero no era público por tanto si tenemos mecanismos pero no los publicamos es como si no los tuviéramos el comercio igual a finales de septiembre publicó su código de ética que hasta entonces tampoco era conocido por sus lectores y hay que decir también en honor a la verdad que hay medios ejemplares y yo siempre quiero destacar este y es que el primer ombudsman o sea defensor del lector de Ecuador y casi el único porque solamente que yo sepa hasta el día de hoy solamente cuenta con la figura del defensor del lector luego lo voy a decir en la siguiente diapositiva pues el diario hoy tiene el mérito de ser el primer diario y prácticamente el único que cuenta con la figura desde el año 1993 y hace una labor muy importante puede ser discutible han pasado varios periodistas y profesionales por esta figura del defensor del lector ahora mismo si es que no ha cambiado últimamente es Ana Karina López y es una labor que con sus pros y sus contras con sus debilidades y sus fortalezas pero implica una decidida voluntad ética por parte del periódico de escuchar a sus lectores y de mejorar éticamente pese a ello hay muy poco interés en los medios y en los periodistas por la autorregulación y pongo aquí este panorama vean ustedes aquí he puesto todos los mecanismos que hasta la fecha yo conozco si ustedes conocen alguno más pues agradecería que me lo que me lo dijeran porque en la tesis doctoral que yo realicé en la Universidad Cumbrutense de Madrid sobre la situación del autocontrol ético de cinco países andinos entre ellos Ecuador hice una recopilación de todos los mecanismos escribí por ejemplo a todos los diarios ecuatorianos entre ellos a los de acá a los de allí quiero decir a los de El Oro y a todos los periódicos locales y muy poquitos me contestaron solamente los que digo acá y aquí hice yo esta recopilación de los códigos que existen ahora mismo en el país códigos o mecanismos éticos de autocontrol el que ya sabemos el único que hay el creado por la Federación Nacional de Periodistas de 1978 luego está el manual de estilo de Loy como ya he mencionado el defensor del lector el código de ética del departamento de noticias de Coavisa pero que no es público entonces es como si no existiera porque si no los publicamos el manual de estilo del diario El Universo que tampoco es público lo mismo digo el código de ética de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión que sí es público el código de ética de la televisión del Ecuador que no es público por tanto el código de ética del comercio el código de ética del diario Últimas Noticias que es el mismo que del comercio porque es del grupo El Comercio el manual de estilo ahí voy a los únicos medios regionales que me contestaron a mi investigación el manual de estilo del diario del diario de Manaví pero que no es público ese documento lamentablemente el manual de estilo del tiempo en Cuenca tampoco es público y el defensor del televidente como les decía que era la otra la otra figura del defensor que existe en el Ecuador pues es esta el defensor del televidente de Coavisa cuyo estatuto el documento donde establece los principios tampoco es público y hay una guía editorial de Ecuador TV del único canal público que sí es público por lo tanto pues fíjense ustedes la situación tan pobre que tenemos en cuanto a los mecanismos de autocontrol y de autorregulación que hemos tenido pues muchísimas gracias y ahora es el momento de escuchar sus palabras sus intervenciones doctora ¿me está escuchando? mi nombre es el A.N. Ramón Montenegro el presidente del colegio muchas gracias por ser parte de este evento resalta además su capacidad profesional y ese desinterés que tiene en compartir sus valiosos conocimientos quiero agradecer infinitamente por parte del colegio periodista y agradecer también por el convenio que nos permite tener este tipo de actividades y que esperamos que también sean frecuentes y así mismo nos ponemos en consideración para lo que nosotros los profesionales de la comunicación podamos aportar allá en Loja bienvenida muchas gracias y en todo caso no sé si los compañeros quieran intervenir con alguna pregunta de esta charla tan importante que sin lugar a dudas a partir de hoy tenemos una visión muy particular sobre la ética periodística gracias a su noble gestión y su participación no sé chicos si ustedes quieran participar el licenciado Manuel Morales muchas gracias doctora un saludo cordial y la felicitación de vida por tan importante conferencia relacionada a la temática de ética y comunicación o el que hacer de los comunicadores y comunicadoras acá en la provincia de Oro en el intermedio bromeaba en términos así directos con algunos compañeros acá y decía parece que usted previa a esta conferencia hizo un diagnóstico en la provincia de Oro sobre lo que está pasando y lo que hay que hacer de parte de los comunicadores acá en nuestra jurisdicción pero obviamente no es el oro la particularidad sino es el país como tal y eso conlleva de que todas y todos los comunicadores asumamos un compromiso verdaderamente humano y profesional frente a poner en ejercicio de ejercitar la ética profesional acá en el oro realmente es penoso decir y lo he manifestado frente a mis estudiantes en la Universidad Técnica de Machala saber que los medios de comunicación están muy lejos de la parte profesional para comenzar y de la parte ética en su mayoría yo suelo ser bastante crítico y duro en muchos contenidos y a veces porque finalmente el aporte que dan los medios de comunicación en la parte escrita en la parte radial que es totalmente preocupante lo que pasa acá en el oro y en el medio televisivo deja mucho que desear y hay un trabajo bastante importante que desarrollar desde el gremio del colegio de periodistas desde los comunicadores independientes y obviamente desde la cátedra para llegar a una conciencia obviamente no es absoluta porque los seres humanos podemos ser relativos en determinadas circunstancias pero cuando hablamos de la ética no es la ética decir no es que yo no puedo hablar de esto porque no es ético o no es que sí puedo hablar de esto porque sí es ético sino hay un compromiso de por medio de asumir no por mí no por los intereses que yo represente sino por los intereses de la comunidad para servicio de la comunidad como tal entonces realmente yo la conferencia que usted ha manifestado esta mañana todo lo que hay que hacer en la provincia del oro y que bueno a Dios gracias creo en un mes o dos meses más el Ecuador va a tener el privilegio de contar con la ley de comunicación que supongo que la mayoría de comunicadoras y comunicadores en el país estamos añorando porque muchos de nosotros hemos sido explotados por los medios de comunicación y condicionados no queremos ser serviles de los dueños de los medios de comunicación que a conveniencia de ellos bajo intereses económicos y políticos enmarcan el condicionamiento del trabajo de las comunicadoras y comunicadores no queremos ser serviles sino ser profesionales trabajadores obreros de la construcción de la comunicación en la provincia del oro y para eso que bueno realmente que una de las primeras acciones de este régimen y de la asamblea nueva que se va a instalar a partir del 14 de mayo vaya a ser la aprobación de la ley de comunicación que ha sido un proyecto que está de hace más de dos años en debate nacional doctora lo felicito y muchas gracias por toda esta información que nos ha facilitado más que una pregunta era un comentario por su parte que me ha parecido muy importante y estoy totalmente de acuerdo con él lo que usted comenta de la ley de comunicación ojalá como antes mencionaba a lo largo de mi conferencia pues que sea una ley que no incluya ningún elemento de censura solapada o que ese consejo de los medios realmente no sea ningún arma de control ¿verdad? o sea una ley de comunicación sí pero que sea una ley que garantice de verdad un ejercicio libre de la profesión a ver si lo consiguen los asambleístas poniéndose de acuerdo entre todos y también con el concurso nuestro de los profesionales y de los académicos pero ojalá que antes e independientemente de la ley que iniciativas de autocontrol ético que códigos éticos si hay algún defensor del lector si se generan estos debates en el seno de los medios que iniciativas ven ustedes que se podrían hacer y para las cuales cuentan con mi apoyo y también con el apoyo de nuestra universidad pues adelante con más preguntas que creo que sí que hay doctora soy un gusto el compañero que me antecedió ya habló prácticamente el sentir general que nosotros nos embarga esta mañana solamente soy directo en lo que voy a decir existe la posibilidad de hecho en la práctica parece que si lo hay de ubicar por un lado la ética y lo que el gobierno nos está pidiendo también por otro lado que es el buen vivir usted a lo mejor ve algún tipo de fusión de ambas cosas porque nosotros estamos hablando de una humanización de trabajar por el bien del ser humano y no capitalizarlo por así decirlo entonces mi pregunta sería esa sería factible a lo mejor pues combinar estas dos áreas dentro de un país profesional gracias gracias por la pregunta totalmente porque hemos dicho que la razón de ser de nuestra profesión es el derecho a la verdad del público porque derecho a la información es lo mismo que derecho a la verdad porque una información si no es verdadera no es información es chisme es falsedad es un rumor entonces si la raíz la razón de ser de nuestra profesión y de nosotros como profesionales es servir al ser humano en su derecho a la verdad entonces nuestra nuestra vida profesional nuestro buen ejercicio profesional tiene que contribuir a la mejora del ser humano tiene que contribuir al crecimiento del ser humano y en este aspecto en este aspecto de crecer de conocer la verdad conocer la verdad de sí mismo conocer la verdad acerca de la vida acerca de lo que acontece acerca de Dios de esa realidad suprema entonces llamémosle buen vivir como le llama el gobierno actual o le llama la constitución llamémosle como queramos llamarle yo me voy más al fondo el fondo el fondo es que el ser humano por ser poseedor de esta dignidad deitática o sea que le viene por ser hijo de Dios el periodista los medios de comunicación que quieran realmente ejercer bien su profesión se pondrán al servicio de esa necesidad de verdad ese derecho a la verdad que tiene su público su audiencia sus destinatarios yo creo que cuando no ejercemos la profesión como debemos estamos menospreciando denigrando minusvalorando a la persona de alguna manera estamos atentando contra su dignidad voy a poner un ejemplo yo ayer estaba quería yo buscar algún ejemplo para ilustrar mi conferencia de los tres diarios locales que creo que tiene Machala no sé si tiene alguno más pero de lo que yo sepa son tres el diario Correo el diario Opinión y el diario El Nacional y les quiero decir que quise coger algún ejemplo de noticia violenta de Crónica Roja y nada más ver una contraportada no voy a mencionar el diario les digo que tuve que apartar la vista inmediatamente porque era de tal violencia de tal crueldad la imagen que al primer golpe tuve que apartar la vista y desde luego cerrar esa imagen y mucho menos iba a exponérselas a ustedes porque me parecería una agresión contra ustedes me parece lamentable lamentable el que haya diarios que hagan esto de verdad es una manera de atentar contra el lector una manera de menospreciarlo de arrojarle un contenido que es totalmente indigno entonces cuando hacemos eso atentamos degradamos a nuestros destinatarios lo degradamos porque de alguna manera le botamos basura al destinatario pero no solamente le degradamos a nuestro lector nos degradamos nosotros mismos cuando hacemos eso entonces si nosotros supiéramos que el lector que está al otro lado o el radio oyente que está al otro lado de la línea o al otro lado de la televisión si supiéramos la dignidad que tiene no haríamos estas cosas ¿no? lo pararíamos lo frenaríamos así que totalmente conciliable por supuesto que sí hay un tema muy preocupante aprovechamos la oportunidad en nuestro medio Machala cuál es su apreciación muy personal y profesional siempre los medios cuando el pobre la persona que no tiene recursos económicos no es un acto delictivo enseguida aparecen las páginas de los periódicos pero si es al contrario una persona que sí tiene los recursos económicos no es una falta un acto atentatorio contra la dignidad sea crímenes violaciones los medios no lo publican el caso Riau hace aproximadamente dos meses un hotel de Machala un señor de mucho poder económico estaba con una chica y murió de un infarto estuvieron todos los medios de comunicación los periódicos pero nunca publicaron solamente el diario la hora lo publicó aquí en Machala pero también tuvieron que pasar buenos días pero no se dio la información que tiene que ser precisa veraz y oportuna hace unos días hace unos 20 días un señor así mismo de buenos recursos se eliminó se puso la soga al cuello estuvieron los medios presentes pero también no lo publicaron ¿qué cree usted que está pasando? tal vez está bien dicha la frase del presidente de la república que nos cataloga como prensa corrupta tal vez tiene la razón el presidente por favor quiero que usted que tiene mucho conocimiento del aspecto periodístico a nivel internacional nos dé unas palabras bien concretas para no caer en esa tentativa que demigra al comunicador social muchas gracias doctora María González muchas gracias por su pregunta y justamente este es un buen ejemplo de cómo cuando atentamos contra la dignidad del ser humano lo hacemos con un agravante y es aprovechándonos de los más vulnerables de esas personas sencillas de esas personas cuyos familiares no tienen medios para interponer una denuncia para reclamar porque son gente sencilla muchas veces pues con muy poca cultura entonces justamente eso tiene una doble es doblemente reprobable cometemos el atentado de publicar esas imágenes o sea que cuando son otro tipo de personas nos cuidamos más eso es realmente miserable ¿no? el comportamiento ante unas personas respetamos su imagen y ante otras no que cinismo ¿no? en el fondo es actuamos por miedo a la represalia y nos ensañamos con los vulnerables con los débiles respetamos a los poderosos ¿no? o sea otra manera del cinismo que a veces tienen los medios de comunicación y tienen los periodistas cuando tienen estas prácticas tan degradantes y no es que esté de acuerdo con el presidente de la república estoy de acuerdo con lo que nos dicta nuestra conciencia y lo que nos dicta nuestra conciencia es que cuando hacemos ese tipo de cosas nos degradamos con lo que yo no estoy de acuerdo con que generalicemos que si por ejemplo en Machala hay algún diario que realiza ese tipo de prácticas degradantes que digamos que todo el periodismo de Machala es degradante o es inhumano eso es degradante antiético me parece que sería injusto decir eso aunque fuera más de un diario fueran algunos medios pero no podríamos tildar todo el periodismo de Machala por unas cuantas personas o unos cuantos medios que actúan de esa manera inhumana antiética y degradante yo lo que no creo que debemos hacer nunca es generalizar porque ahí siempre estaremos cometiendo injusticias no siendo justos con todos aquellos medios y periodistas que si realmente están luchando por un periodismo digno por la verdad por la libertad por servir al ciudadano y engrandecer al ciudadano y engrandecer al país y a la sociedad buenas tardes doctora lisa lazo le saluda y le agradece mucho por esta magistral conferencia que usted nos ha dado sobre la ética periodística y aquí le pongo un caso para que nos ayude a resolver tanto como comunicadores en ejercicio como docentes y también como ciudadanos lo que han manifestado mis compañeros en intervenciones anteriores es que la prensa los diarios locales que son tres nativos del oro y uno cuya sede se enloja que es diario la hora publican en sus contraportadas crónica roja como usted lo pudo ver con muy alto contenido violento en alguna ocasión estudiantes le manifestaron a un director de un diario local si alguna vez intentaron dejar de publicar crónica roja y respondió que sí pero que lastimosamente no habían podido continuar con esa labor porque las ventas habían decaído y lastimosamente es lo que el público está acostumbrado otro caso muy visible es el caso de diario la hora que tiene entre tres y cuatro años en circulación en la provincia quienes al inicio no publicaban crónica roja y poco a poco han ido aumentando la carga de publicación y hoy en día podemos decir que los cuatro periódicos de circulación provincial pues en su página de contraportada son netamente roja y violento ¿qué podemos hacer? desde la cátedra obviamente siempre inculcamos a los estudiantes la ética profesional y los procedimientos éticos sin embargo cuando ingresan a un medio de comunicación se ven estos nuevos profesionales presionados por la parte del marketing la parte de las ventas de los diarios locales que ha llegado a esta realidad de los cuatro medios incluso uno que no tenía esas prácticas como diario en la hora lastimosamente la ciudadanía también está mal habituada a comprar y a leer los diarios desde la crónica roja antes que desde otras perspectivas de noticias de la provincia y de la ciudad muchísimas gracias por la pregunta esta sería la pregunta ¿cómo podemos actuar? ¿qué podemos hacer para subsanar? aquí ya estamos hablando de un problema de la cultura de nuestra población pregunta yo creo que el camino es laborioso es arduo pero yo pienso que el camino no es otro más que el de la sensibilización ética de la sociedad machaleña u orense es decir las distintas carreras que haya de comunicación social en la provincia junto con el gremio de periodistas hacer una alianza ahí junto con periodistas individuales que haya y cuenten también con la UTPL pues tiene alumnos de periodismo de comunicación en nuestro centro universitario provincial ofrecemos la carrera de comunicación hacer una alianza y armar una verdadera campaña utilizando las tecnologías por ejemplo ¿qué tal si se armase que eso el costo es cero porque todo es libre software libre un observatorio una web donde hiciéramos un observatorio sobre qué opina la gente hacer sondeos qué opinan sobre las contraportadas de los periódicos locales y hacer un sondeo y publicar esos sondeos generar opinión generar opinión pública movilizar la opinión pública de modo inteligente ir sensibilizando a la opinión pública a la ciudadanía de que eso es degradante inhumano que en cualquier momento aparecerá alguien de su familia en esa contraportada y será lamentable es decir que eso nos afecta a todos que salgan esas imágenes denigrantes totalmente antiéticas indignas de las personas es un problema de todos no es problema de esas víctimas o de sus familiares es un problema de todos yo pienso que hay que ir a la raíz y la raíz efectivamente son los compradores de los periódicos porque yo he leído los comentarios que han hecho los representantes o abogados defensores de los diarios demandados a raíz de esa demanda interpuesta por estos dos creo que son dos periodistas de Machala contra esas contraportadas y algunas respuestas de estos abogados defensores o representantes de estos diarios eran totalmente sorprendentes y bastante descaradas que el problema no es de ellos sino de quien compra los diarios de que es el público quien si no quiere que no lea realmente son unas afirmaciones y unas declaraciones lamentables lamentables y que encierran un gran desprecio por la audiencia porque realmente cuando se piensa en la audiencia no se le arroja basura no se le arroja cualquier cosa sino que tratas con dignidad a tu audiencia por tanto esas personas que han hecho esas declaraciones me parece totalmente improcedente totalmente de una frialdad entonces no hay otro remedio mi querida amiga y colega el que aliarnos aquí la unión hace la fuerza aliarnos la academia y el seno de la profesión el gremio del colegio de periodistas periodistas que no estén agremiados toda la comunidad de la profesión y de la academia y promover a través de los medios en redes sociales por ejemplo tener una armar un observatorio sobre una página web pero que tenga su cuenta de twitter que tenga su perfil de facebook y a través de ahí empezar a movilizar a la ciudadanía que se exprese que diga que piensa qué piensa sobre esas contraportadas es verdad que hay una doble moral en la gente dice que le parece mal pero luego lo compra es lo que ocurre en todo nuestro país todo el mundo dice que el diario extra lo doblas y sale sangre del diario extra pero es el diario más vendido de nuestro país o sea que tenemos también ahí los lectores ecuatorianos un doble juego decimos una cosa pero hacemos otra es verdad que eso no nos va a garantizar que la gente no lo compre pero por lo menos es la fuerza de la presión de la opinión pública la que va a ir gota a gota porque así es como se consiguen las grandes hazañas las grandes batallas se ganan así poco a poco así que yo les animaría en ese sentido también desde la academia por qué no generar investigaciones o tesis de licenciatura desde los diversos espacios que podemos hacer desde la academia donde se estudie y se generen o se apoye este proyecto esta propuesta o propuestas similares yo no sé si en la provincia del oro tienen ustedes una asociación de consumidores de medios de comunicación una asociación de lectores de radio radio oyentes o telespectadores pero sería muy importante que ya no solamente desde los medios sino la misma ciudadanía los mismos consumidores se unieran que ustedes como periodistas promovieran si es que no la hay una asociación de una asociación civil de usuarios de la comunicación para que también ejerzan presión solamente desde la organización desde asociarnos vamos a ser capaces de generar cambios porque está claro que los medios por sí mismos porque están en ese círculo vicioso digamos así que usted ha manifestado de que al final son empresas tienen que tienen que tener tienen que sobrevivir ¿no? entonces va a ser muy difícil que desde ahí mismo se generen los cambios ¿no? tiene que ser la ciudadanía con nuestro apoyo con nuestra con nuestra nuestro impulso la que se movilice de modo inteligente de modo educado con altura ¿eh? no una no una queja irracional sino una una queja hecha de un modo inteligente ¿ya? ah me dicen que hay otra pregunta muchas gracias doctora María González un gusto saludarles y en tu mano felicitarles por esta gran conferencia y conformo a la licenciada Elena Ramón con la coordinación de este maravilloso evento doctora conocimiento autocultados que en nuestro país en verdad en realidad existe la libertad de expresión algunos pensarán que sí y otros que no de todas formas nosotros como comunicadores a veces verdaderamente nos chocamos con este sistema de que recogimos a un lugar a investigar recogimos la información pero ¿qué es lo que pasa que doctora? cuando uno ya tiene toda la información lista para difundirla llegamos al medio de comunicación y el dueño del medio de comunicación no nos permite difundir esta noticia ¿habrá algún momento de poder tender la mentalidad y demostrarles a los dueños de medios de comunicación si existe esa ética doctora? de orgullos muchas gracias muchas gracias por su pregunta es muy real nos aterriza usted en la realidad como han hecho los colegas en las intervenciones anteriores por eso yo creo ante ese círculo vicioso en el que están círculo círculo de intereses económicos a veces de digamoslo así de supervivencia económica o círculos de intereses políticos de poder en los que están envueltos y por el cual ejercen esa presión sobre sus periodistas y esa esa mala práctica ¿no? esas malas políticas internas de los medios de tener vetadas a ciertas personas de decir cosas negativas de ciertas personas eso es realmente lamentable pero existe eso se da por eso yo creo que cuando digo de concienciar al público para que ir cambiando su sensibilidad para que tenga cada vez una mayor sensibilidad y que exija de estos medios locales que cambien esas prácticas indignas lo mismo digo de los propietarios de los medios nosotros desde la academia o desde el gremio del colegio o no sé si también hay un núcleo de la unión de periodistas bueno desde los diversos espacios generar tertulias generar espacios de debate es decir que vayamos por la vía la vía de un diálogo de altura un diálogo de un buen nivel académico donde nos apoyemos por ejemplo con expertos del país o de otros países vayamos generando esos espacios de diálogo a través de los cuales les demostremos a los propietarios de los medios que la ética vende que los medios que apuestan por la ética que apuestan por una práctica realmente defensora de la verdad y de la libertad son los medios que van a medio plazo y a largo plazo a sobrevivir aquellos medios que insistan en prácticas indignas y degradantes no tienen mucho futuro no tienen mucho futuro porque ahora con el ciberperiodismo con la proliferación de diarios digitales radios digitales televisiones digitales está en la competencia que solamente los mejores van a sobrevivir y los mejores quiere decir los que sean los que hagan realmente un buen periodismo un auténtico periodismo porque aunque las audiencias les gusta el morbo los bajos instintos y todo eso como estamos evidenciando ¿no? pero las audiencias van mejorando en educación las audiencias cada vez van a exigir más van a exigir más calidad frente a ese sector de la audiencia que siga instalada en esa morbosidad hay un sector creciente de la audiencia que va a exigir calidad y entonces van a sobrevivir aquellos medios de calidad aquellos medios realmente profesionales independientes que digan la verdad sin pelos en la lengua que sean plurales que recojan una pluralidad de voces en sus páginas o en sus programas entonces el que hagamos estas tertulias estos espacios de concienciación con una buena altura ¿no? sin peleas sin resentimientos ¿no? sino con altura con respeto eso indudablemente que va a incidir en los comités directivos en los consejos directivos de los medios de comunicación entonces apostemos por ahí es decir un periodista solito así en su medio es verdad que lo tiene difícil no imposible porque bueno me podrán prohibir que diga tal o cual cosa y yo tengo que conservar mi empleo porque tengo una familia y tengo que dar de comer a mi familia pero aunque tenga en algún momento que ceder ante esas situaciones pero yo dentro de ese margen puedo hacer un buen periodismo puedo hacer lo mejor que pueda mi labor aunque tenga un margen a veces un poco estrecho de actuación ¿no? y por eso es importante mi querido colega el tema este del código ético promover que en nuestros medios haya un código ético donde se diga muy claramente cuáles son los valores los principios la buena práctica ética las prácticas humanizadoras donde se habla de la cláusula de conciencia que es un derecho que recoge si no recuerdo mal inclusive nuestra constitución y la mayoría de constituciones del mundo es decir ese derecho que ampara al periodista a no obrar en contra de su conciencia al periodista y a los otros profesionales a un médico a no abortar si va en contra de su conciencia etcétera etcétera qué importante que haya un documento un código cuente con mi ayuda cuente con mi ayuda para en la medida de mis posibilidades modestamente de que podamos en los medios de comunicación de Machala o dentro del gremio de periodistas de Machala construir redactar un código ético participativo hecho entre todos los actores de la comunicación de Machala y que ese código invitará a todos los medios a que lo asuman a que se adhieran a él a que lo suscriban y que diga todas estas cosas entonces ya no será usted solo ahí como solito defendiendo la verdad y defendiendo la justicia sino estará amparado en un documento que el mismo medio lo ha suscrito se ha adherido ¿no? bueno me están diciendo que ya hay que dar por terminada la videoconferencia este espacio de verdad muchísimas gracias por sus interesantes preguntas inquietudes sugerencias de verdad que yo quedo a las órdenes de todos ustedes en primer lugar del colegio de periodistas del oro en la persona de su presidenta Elaine Ramón Montenegro a la cual le agradezco muchísimo su gentil invitación de estar con todos ustedes en esta mañana para mí ha sido de un enorme aprendizaje sobre todo de una gran alegría saber que tenemos un sentimiento común de creer en un periodismo que defienda la verdad que defienda la persona humana que defienda la vida que defienda la libertad que defienda la democracia que defienda la paz entre los pueblos y entre las personas que defienda la educación que defienda la cultura que defienda todo lo humano todos los valores humanos y espirituales que alegría el saber el saber que estamos unidos en este ideal común ojalá que bueno podamos desde la UTPL hacer cosas juntos yo he sugerido varias cosas estoy segura de que más de uno ha tomado nota y bueno pues muchísimas gracias les deseo que sigan adelante y que desde estos principios de actuación asumiendo realmente estos principios éticos estos principios de vida lograremos moralizar nuestra profesión engrandecer nuestra profesión pese a las adversidades pese a los obstáculos que podamos encontrar en el camino la grandeza humana no tiene límites tenemos límites pero más que límites tenemos una enorme capacidad que nos hace superar esos límites esa capacidad de luchar por la justicia por el amor por la verdad que nos viene de Dios y como Dios es infinito no tiene límites pues también nos hace a nosotros capaces de superar y vencer nuestros límites también por último les quiero decir algo por si acaso alguno de ustedes no quiero desaprovechar este momento para decir que la UTPL y en concreto un equipo de profesores de nuestra universidad estamos investigando sobre la historia de la comunicación del Ecuador y en concreto a mí me ha tocado escribir e investigar sobre la historia del periodismo en la zona 7 y en concreto Loja Zamora y el Oro entonces también les lanzo esta idea y esta digamos esta petición de que si alguno de ustedes quisiera colaborar o tiene información o quisiera sumarse a esta investigación tan hermosa de construir un compendio de la historia del periodismo de Machala de Loro más bien pues me gustaría mucho que se contactase conmigo para que pudiese trabajar con nuestro equipo pudiésemos unir fuerzas en este sentido pues nada más creo que mi correo no sé si lo podemos poner Marlon ahora se lo vamos a poner el correo mío para que ustedes se pongan en contacto los que lo deseen y muchísimas gracias a todos no sé si Elaine va a intervenir de nuevo o no Doctora muchísimas gracias por su valiosa intervención de parte de quienes conformamos el colegio reiteramos nuestros sinceros agradecimientos y felicitaciones por el manejo del tema sin lugar a dudas su trayectoria profesional su experiencia y sus estudios nos dicen que estamos con una profesional muy destacada y con la cual pues pensamos trabajar en un futuro muchas gracias por esa apertura que usted nos da y gracias por estar aquí compartiendo sus valiosos conocimientos con nosotros gracias y a todos ustedes y hasta pronto y ahora creo que les aparecerá en la pantalla el correo muchísimas gracias 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 por ver el video.